¿Cómo estás, Silvia? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Demasiado. Haciendo las extras hoy. Así es. ¿Cierto? Sí. Se trasladó la verdulería Rosario aquí al Parque Vita esta tarde, ¿no? Y tratamos de colaborar todos los años. El año pasado nomás no pude por un problema de salud, pero tratamos siempre de venir y colaborar y ayudar y tratar de explicarle a la gente un poco lo que es esto de saludable, ¿no? Totalmente. Aunque yo por ahí no doy el ejemplo, pero bueno. Bueno, pero es muy importante, ¿no? El consumo de frutas y verduras. Por supuesto, para la salud hoy que todos tratamos de comer sano, buscar de, tratar de, también de innovar, porque nosotros acá en nuestro pueblo ahora recién estamos instalando lo que es comer brócoli, verduras que antes no comíamos, porque somos muy carnívoros. No se saca, pero se... Sí, pero hay que disminuir el consumo de carne. Exacto. O sea... Los nutricionistas siempre dicen que hay que incorporar frutas, verduras, cereales. Hacer una dieta variada. O sea, de todo un poquito y pienso que así no hace mal. Seguro, seguro. ¿Entiendes? Y estamos tomando conciencia, Silvia, ¿no estás en tu negocio que cada vez más ramirenses se dedican al consumo de frutas y verduras? Cada vez la gente se cuida mucho más y como ser hoy acá nosotros instalamos unos picos dulces de fruta y volaron los chicos, porque los chicos también están aprendiendo en las escuelas, les están enseñando, que está muy bueno. Porque yo pienso que si siempre empezando la escuela de abajo, lo que a vos te van inculcando es lo que te va quedando, ¿no? Y sí, como ser lo que es hoja verde, mucha... Ya no es tanto la papa, la papa es lo que menos se vende. Claro. Más acelga, espinaca, rúcula, el cales, repollos de brusela, los hongos, que la gente ha empezado a... Cuando una vez que vos probás los hongos o los portobelos frescos, no querés saber nada de lo enlatado. Claro. Y bueno, todo eso uno lo va trayendo, todo lo que se encuentra en el mercado se va trayendo. Eso es lo bueno que se consigue de todo en este momento, ¿no? Sí. Prácticamente llega todo a la ciudad de Ramírez. Hay etapas, hay momentos en el año en que seguramente algunas cosas no se consiguen, pero en general durante el año tenemos la posibilidad de consumir de todo. Sí, por eso la fruta y la verdura no es algo que se puede manejar como la economía vendría a ser, ¿no? Porque como ser... hay cosas que en temporada bajan. Claro. Y cuando no es temporada las conseguí, pero a un precio más elevado. Exacto. Pero tratamos siempre de buscar y tener... Y yo siempre digo, yo traigo la opción, si lo querés llevar, lo podés pagar, uno lo lleva. Totalmente. ¿Cuánto llevas con la verdurería, San Ramírez? Y yo empecé en el 2020, el 2 de enero del 2020. Muy bien, conforme. Sí. Con la repercusión, los vecinos te han apoyado. Estoy muy agradecida a la gente que me acompaña y trato de siempre dar lo mejor de mí. Inovarles, traerles, enseñarles, darles recetas, formas de preparar la comida. Porque todo hace... Todo hace... Todo hace... A que vos... Te puedes comer rico y sano. Claro, y uno trata de buscar y enseñarle a la gente para que aprenda a comer. Porque por ahí lo ven y no saben, y si no lo sé hacer. Y bueno, uno le explica y la gente aprende. El asesoramiento es muy importante. No ha de haber cosa más sana y más rica que una ensalada de fruta. Y hoy estás vendiendo ensalada de fruta. Ve que estás entregando un numerito. ¿También vas a hacer un sorteo? Sí, se hace un sorteo cuando todos los están. Damos un numerito para entregar a la... Así que el que lo saque se va a tener que hacer una ensalada de fruta. Muy bien, muy bien. Tiene un placer. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por colaborar siempre. Un gusto. No, muchas gracias.